Fútbol del estilo europeo en 128 bits Esto es Striker Pro 2000 Aunque de manera demasiado resumida se podría decir que es un juego del deporte del soccer para el Dreamcast Tenemos un título con algunos puntos interesantes o al menos lo suficientes para hablar un poco más al respecto Comenzando con que es una alternativa distinta a solamente otro FIFA del montón Y es que considerando que no hubo ninguna de la franquicia para el último sistema de SEGA Y siendo de entrada uno de los pocos juegos del deporte que tuvo Siendo que en otras consolas hay un sinfín de más opciones a poder considerar o conseguir Este juego fue la última entrega de la serie Striker La cual gozó de mayor popularidad y reconocimiento en Europa Al tomar como base varios equipos y clubes pertenecientes a la asociación de fútbol de la UEFA Aunque siendo ficticios e inventados para el juego por alguna razón Por lo que si uno quiere un trasfondo más del soccer estilo europeo Puede que entonces este juego les interese Pese a hacer lo que uno ya puede anticipar y esperar En cuanto al contenido y forma de juego Striker Pro 2000 no es nada diferente al típico juego de fútbol convencional Ya que cuenta con sus diversos modos como el de partido amistoso O participar en una liga o copa Además de revivir partidos históricos con ciertas condiciones A considerar cumplir o realizar para ganar Sin embargo hay dos modos que le dan un poco más de mérito Siendo uno de editor que permite desde alterar y cambiar A los equipos dentro del juego Hasta ser el nuestro propio a poder usar Donde se pueden alterar los colores del vestuario Que pueden dar resultados algo estrafalarios pero únicos o divertidos Así como el poderle asignar el nombre que queramos Y el poder formar a los jugadores que lo integrarán Y el otro es el modo de práctica o entrenamiento Que enseñando a jugar las bases de juego previas a los encuentros Se desarrolla tanto de manera libre como por partes Donde se da una serie de instrucciones sobre la acción Y una pequeña prueba para practicarla Sin embargo dentro de esta opción hay que resaltar el llamado modo de certificación Donde obteniendo puntos al cumplir con los objetivos señalados en pruebas Se podrán desbloquear nuevos modos y equipos a poder usar en el juego Dándole ya de por sí una razón diferente para rejugar E intentar conseguir recompensas adicionales Fuera del modo principal o lo que el soccer amerita Antes de empezar los partidos se pueden configurar y seleccionar aspectos Como el estadio donde se jugará diferentes condiciones de clima Hasta poder escoger uno de distintos tipos de cámaras A diferentes direcciones que otorgan variaciones de juego Además de poder escoger a los jugadores y la alineación en nuestro equipo Pero en cuanto al control dentro del juego Es un tanto pesado y poco interesante Haciendo que los encuentros se sientan algo lentos Y no tan diferentes de otros títulos similares Siendo que acabando justo con que uno pueda intuir a cómo jugar Siendo apenas por demás básico y típico Más no disfrutable Donde los diferentes tipos de pases o tiros Así como las maneras para robar el balón Parecen no estar bien planteadas Por lo que incluso anotar un simple gol Puede tomar bastante tiempo Y contando con una repetición instantánea Donde uno puede alterar la toma de la cámara Y la velocidad para ver Cómo es que la jugada dio como resultado eso Los gráficos pueden entrar Dentro de adecuados y generales Más no sobresalientes Viéndose bastante parecidos Y solo con unas pocas mejoras A las de algún juego de Nintendo 64 Donde el aspecto de los jugadores Es algo general y sin mucho chiste Y donde los movimientos No se puede decir que luzcan mucho Dejando como lo mejor En este apartado Las distintas opciones de la cámara Que se pueden configurar O el aspecto de que los encuentros Se pueden llevar a cabo Tanto de día como de noche Y en condiciones de un clima normal O de lluvia o nieve Que llegan a estar ligeramente presentes Y apreciables Aunque por la parte de los estadios Estos son algo escasos Y variando en pocos aspectos Donde la afición y publicidad Hacen relleno de fondo Para no verse tan vacíos O planos Pero sin resaltar mucho O ser por lo menos interesantes Y del mismo modo El apartado musical Es un tanto pobre y escaso Con solo tonadas En el intro del juego O según las opciones Que estén presentes Donde al menos para esta parte Tienen una calidad decente Y hasta alguna que otra Tonada pegajosa Mas no sobresaliente O memorable Y con efectos de sonido básicos O inferiores Donde lo que más resalta Es la voz de los comentaristas Con un obvio Y marcado acento De inglés británico Donde el público Parece estar tan aburrido Como aquel que esté jugando Y dando la impresión De que están susurrando O intentando ser más callados Y discretos Y tan es así Que incluso al anotar un gol No se siente que estén tan emocionados Por el evento Siendo que el realismo E importancia que debería llevar El apartado Para realzar los encuentros Queda de ver Y no refleja una situación De intensidad Del deporte Como se dijo en un principio Striker Pro 2000 Destaca principalmente Por no ser otro FIFA Y por enfocarse En el fútbol europeo Que en cierto modo Puede sentirse algo distinto Al del resto del mundo Y que debe contar Con sus fanáticos Y aficionados Mismos para los cuales Les podrá parecer más interesante Este juego Ya que para los que disfruten De cualquier juego de fútbol En general No le encontrarán la gran cosa A este título Y aun cuando consideraciones Como el modo de certificación Le pueden dar Otra variante de juego distinta A lo que uno Ya está acostumbrado O que espera Que sea el estilo principal Para jugar Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó No olvides darle pulgar arriba Compartirlo entre tus contactos Y suscribirte a nuestro canal Nos vemos en el siguiente GameX